¿Qué es Movimiento Auténtico Social? ¿Qué es Movimiento Auténtico Social? Movimiento Auténtico Social busca que sus liderazgos estén acompañados por la representatividad legítima de los ciudadanos y que podamos hacer un presupuesto que no esté subordinado al Poder Ejecutivo. Un presupuesto que verdaderamente represente los intereses ciudadanos, que verdaderamente se convierta el presupuesto en la respuesta a las demandas, que verdaderamente lo que han escuchado nuestros candidatos a lo largo y en lo ancho de nuestros 15 distritos esté reflejado en el presupuesto. Ese es el papel de un diputado, vigilar no solamente que el presupuesto esté etiquetado para lo que verdaderamente tú necesitas, para lo que verdaderamente demandan los ciudadanos. También se busca que el presupuesto se le dé un seguimiento si verdaderamente está cumpliendo la función, si verdaderamente el recurso se está destinando para lo que fue presupuestado. Pero también una tarea sustantiva que hacen los diputados es hacer un marco de orden, de convivencia, de justicia y equidad. Por eso deben de estar cerca de nosotros y de ustedes. Por eso un partido como Movimiento Auténtico Social. Por eso somos más. Somos más los que queremos un mejor gobierno. Somos más los que estamos conscientes de que tenemos que reconstruir todas nuestras instituciones. Somos más los que nos tenemos que involucrar para hacer de nuestro Estado un buen gobierno. Somos más los que estamos conscientes que no puede gobernar la improvisación, que tiene que haber una sociedad organizada, pugnando, sumando sus esfuerzos y construyendo el Quintana Roo que queremos. Quintana Roo es un Estado muy rico, muy rico por su gente, por todos sus recursos naturales. Pues toda esa gente nos hemos sumado para construir un buen gobierno. Todos nosotros somos más. Somos Movimiento Auténtico Social. Un movimiento que busca fortalecer a sus hombres y mujeres valiosas, que busca fortalecer y transformar la política. Que la política sea verdaderamente el resultado de lo que tú esperas, de lo que espera la ciudadanía. Estamos construyendo un mejor Estado con Movimiento Auténtico Social. Soy Cecilia Loría, fundadora de Movimiento Auténtico Social en Quintana Roo.